Mi nombre es Javier Galí, soy el director de Recursos Humanos de Grupo Peñaflor. Para Alegría, una empresa líder de exportaciones y líder en el mercado vitivinícola argentina. Soy antiguo del IAE, soy promoción 96-97, EMBA, y he tenido el placer también de ser mentor durante 10 años de las distintas camadas del MBA del IAE. Hoy el IAE me ha convocado a tratar de hablar del esquema de mentorías y ver cuáles fueron mis experiencias a través del tiempo, qué considero de fortalezas, pero principalmente tratar de resaltar en ustedes lo importante del esquema del vínculo del estudiante o del alumno con el mentor. He tenido diferentes experiencias a través de estos 10 años. Creo que lo más interesante es poder decir que es un vínculo enriquecedor, que es un placer que el IAE pueda vincular al alumno con niveles de manager, de directivos de diferentes compañías, y que ya han vivido una carrera y una experiencia. Nos van a diferenciar quizás muchos años, y que como verán ustedes, algunas cabelleras menos o experiencias, pero lo interesante es que ustedes llegan renovados, con energía, a realizar un MBA con muchas expectativas, de buscar una vocación, de buscar una carrera, de tratar de entender cuáles son las autopistas de talento o de desarrollo que van a querer tener a través del tiempo. En el transcurso del primer año le van a poner el foco o la energía a tratar de pasar las dificultades del MBA, tratar de cumplir con los profesores, tratar de integrarse con sus compañeros, tratar de disfrutar esta experiencia que considero una experiencia realmente interesante en la etapa de vida que están ustedes. Ahora, cuando va transcurriendo el tiempo de finalización de este MBA, es necesario e importante que ustedes empiecen a identificar cuál es su vocación futura, cuáles son los pasos a seguir. Realizaron una inversión importantísima de tiempo, económica y de esfuerzo. Y creo que el vínculo con el mentor, como así también con los profesores, es estratégico. La mentoría es un vínculo que puede llegar a durar un año, dos años, y tenemos a veces el placer, aquellos mentores, de continuar haciendo una guía de mentoría a través del tiempo. Hoy, con algunos de los alumnos de hace 10 años atrás, hoy todavía nos seguimos reuniendo una vez al año para ver la proyección de su carrera. Traten por todos los medios de aprovechar el esquema de mentoría, es uno de los modelos más interesantes que tienen las escuelas de negocios. El IAI lo administra adecuadamente, el IAI va a buscar perfiles adecuados para ustedes, traten de sumarse a este proyecto, no lo minimicen en la primera etapa, traten de que durante el año, por lo menos, haya una reunión periódica con el mentor y traten de obtener de ellos las experiencias y la guía que le pueden llegar a dar.